¿Qué tal amigos de Colima? Soy Pilar Meré y quiero platicarles que este próximo 30 de enero estaré en Sabor a Fest Colima 2020 con los vinos de L.A. Cheto, la empresa líder en el mercado de vino mexicano. Será un placer poder saludarlos y compartir con ustedes una copa de los excelentes vinos mexicanos de L.A. Cheto. Nos vemos en Colima. Besos. Gracias.